Bueno, acá estamos con Leonardo Schaista, un guitarrista de rock instrumental de la localidad de Merlo. Leo, contanos un poco la música que haces, qué lugares frecuentás para tocar. Sí, bueno, lo que hago yo es música, como bien lo dijiste, instrumental. En este caso, bueno, está orientada hacia la guitarra eléctrica, en la línea de guitarristas, por ejemplo, americanos, Steve B. y Joe Satriani, no en ese tipo de género, o sea, no es música cantada, ¿no? Y bueno, actualmente estoy tocando siempre por teatros municipales, pubs también, bueno, espacios de cultura, ¿no? O sea, siempre donde hay un espacio, y como siempre digo, que se valorice no al músico, porque viste que se acarrea mucho eso de que las bandas, por ahí viste, les hacen vender entradas, bueno, hace tantos años que toco que ya en eso no entro yo por una política mía. Pero sí, no, siempre estar tocando y mostrando lo que uno hace, ¿no? Y contame cómo fue que empezaste con la música, si empezaste desde chiquito, ¿cuándo fue la primera vez que tuviste acceso a un instrumento musical? Sí, yo empecé a tocar a los ocho años, de chiquito, ¿no? Un vecino me regaló una guitarra criolla, y bueno, empecé con un juego, viste, con cualquier chico a esa edad, a los ocho años, y empecé tocando folclore, ¿no? Todo lo que es música autóctona, y a partir de los trece años, doce, como que me picó el bichito, le digo yo, del rock, y entonces ahí empecé, ¿no?, a interiorizarme más con guitarra eléctrica, tratar de conseguir profesores que manejen ese estilo, así que, sí, desde los ocho. ¿Estudiaste en algún instituto, en algún conservatorio? Sí, estudié, primeramente, bueno, fue muy autodidacta, ¿no?, que es como cuando estudiás vos solo, ¿no?, en tu casa, y le pones muchas pilas, horas de práctica, pero en un momento necesitaba siempre, viste, el apoyo de alguien con conocimiento, y bueno, ahí estudié en el Conservatorio Nacional, en Capital Federal, después estudié en el Instituto Tecnológico de Música Contemporánea, y después terminé de hacer unos cursos de perfeccionamiento, hay un instituto dentro de Sadaik, también estudié ahí. ¿Y qué te dijo tu familia cuando arrancaste con esto de la música? Sí, es un tema, por eso me río, porque... Y es duro, viste, por ahí para cuando no tenés un entorno en la familia que alguien haga algo con el arte, viste, es como que no te comprenden lo que haces, y bueno, era mi caso, pero bueno, cuando vieron que empezaba a tocar por todos lados, que muchas veces, bueno, venían a casa a estudiar conmigo, como que ahí se dieron cuenta, che, no perdía el tiempo, parece que estaba haciendo algo, algo que valía la pena, así que... Sí, al principio, viste, como todo, lo tomaron, viste, no muy bien, pero después cuando vieron que yo lo hacía como algo serio, que lo tomé como una carrera, no, al contrario, lo disfrutaron, ¿no? Y, ¿qué influencias musicales tenés dentro de la música que estás tocando? Y, bueno, actualmente estoy haciendo, ¿no?, lo que decíamos, rock instrumental, y bueno, toda la línea de este estilo viene desde Norteamérica, ¿no?, de Estados Unidos, y los grandes guitarristas de este estilo, que a todos los que hacemos este estilo nos influencian, por ejemplo, Steve Bay, Joe Satriani, Paul Gill, Beringui Malstin, bueno, todos los grandes guitarristas, ¿no?, de acá, por ejemplo, de Argentina está bueno nombrarlos también, ¿no?, que son el de Rata, Walter Jardino, el de Alma Fuerte, el Tano Marcelo, y después también me gustan de otros estilos, ¿no?, todo rock, por ejemplo, de acá Luis Salinas, un guitarrista increíble, Juanjo Domínguez también, ¿no?, pero ya son en otros estilos, por ahí más folclóricos o de jazz, ¿no?, o tango también tocan ellos, pero sí, todos los que toquen bien me gustan todos. ¿Se dice alguna banda en especial? ¿Frecuentás algún bar? En una banda en especial no, por ahí, viste, o sea, suelo escuchar bandas generalmente de afuera, pero de acá sí, viste, por ahí por el estilo mío siempre por ahí escucho muchos guitarristas, y por ahí de acá lo que me gusta, bueno, lo que hace Claudio Marcielo, viste, en Alma Fuerte, o, bueno, Walter Giardino también, Rata, ¿no?, de lo que es nacional. Y después así ir a bares, eso, te digo, la verdad, como ya tengo mis años, estoy en familia, medio como que el poco tiempo que tengo libre lo uso más para estar con mi familia, y generalmente siempre cuando estoy en los bares es yo tocando. Entonces, por eso es como que el poco tiempo libre que tengo por ahí no soy de ir a ver, porque estoy continuamente todo el día o dando clases, viste, o ensayando, o yendo a tocar, entonces como viste que el tiempo libre que tengo lo que menos quiero ir a hacer es lo que hago siempre. Entonces por ahí no, no, pero sí, todo bien, viste. Bueno, ¿había en tu Facebook algo acerca de un proyecto de ley para músicos? ¿Querés comentar algo acerca de eso? Sí, está bueno porque por ahí no está muy difundido, y bueno, esto tiene que ver con un proyecto de ley que es para no amparar a todos los músicos y que estemos no más resguardados. Por ahí no hay algo, digamos, a nivel Estado que nos cuide mucho todavía, ¿no? Y bueno, esta ley sería muy buena para todos, la ley de la música, por ahí si a alguno después le interesa informarse por Internet, tiene que ver mucho también la UNI, la Unión de Músicos Independientes. Entonces, bueno, todos los que estamos en esta actividad es algo que nos interesaría que se apruebe porque serviría, ¿no?, mucho para todos los músicos, nos daría mucho más espacios. Viste que por ahí ahora vienen, es como una, yo le digo que es como una lluvia de bandas extranjeras, con, como decirte, con entradas muy caras, ¿no? Y la gente va, pero por ahí cuando son artistas nacionales cuesta un poco, ¿no? Entonces está bueno porque esta ley un poco nos protegería. Bueno, vos formás parte también de una banda que se llama Power Trio, que tiene su propio material, ¿no? Claro. Sí, sí, eso vale aclarar porque yo sé que son muchos años que toqué con los chicos. A partir del año 95, 96 formamos la banda y en el año 2009, por una decisión mía, que por ahí está bueno para la gente que lo sepa, ¿no?, decidí yo, ¿viste?, separarme de los chicos para emprender yo una carrera solista, ¿no? Todo bien en términos bárbaros, ¿viste?, pero por una cuestión de practicidad, ¿viste?, yo preferí hacerlo yo solo y aparte como este estilo es muy la guitarra al frente, ¿viste?, también eso me animó a hacerlo ya que no dependía de un cantante, o sea que en conclusión, o sea, no estoy más en Power Trio, ahora estoy como yo solo, Leonardo Jaita, solista, y bueno, tengo músicos que me acompañan en ocasiones, un bajista, un baterista, según la ocasión ellos vienen y son músicos profesionales, los llamo, ¿no?, y bueno, ellos cobran por su trabajo, pero actualmente estaría entonces solista, ¿no?, con los chicos de Power Trio ya se, desde el 2009 dejé de tocar. Power Trio ya se, desde el 2009 dejé de tocar. Power Trio ya se, desde el 2009 dejé de tocar. Power Trio ya se, desde el 2009 dejé de tocar. Gracias por ver el video. 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 ¿Vas a estar tocando con alguien más? Sí, el 26 de noviembre voy a tocar con un colega que se llama Marcelo Musso, que también es guitarrista, ha sido rock instrumental. Y el domingo 11 de diciembre vamos a estar haciendo un festival de guitarras acá en zona oeste con varios alumnos. Va a estar Nahuel Ramallo, Mauricio, no recuerdo ahora el nombre, Dere, bueno, Marcelo Musso también y bueno, voy a estar también tocando yo. Es con tipo G3, ¿viste? Acá sería G4, cuatro guitarras y todos acá de la...